Pedro Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Y además es un nuevo escándalo de la factoría Rato. Yo creo que si se comprueba y se confirma esta información, desde luego lo que espero es que caiga todo el peso de la ley sobre el señor Rato. Y también la vergüenza de todos aquellos que dieron lecciones de lo buen economista que era, de lo excelente profesional que era, la vergüenza también para un partido, el Partido Popular, que apoyó el nombramiento de Rodrigo Rato como presidente de la Caja de Madrid. Lo que tiene que hacer la Junta de Galicia es dar curso y aceptar la petición de los padres de Andrea. Que me parece no solamente que tienen, digamos, un derecho humano, sino también un derecho legal, porque está así recomendado, no solamente por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, sino también por el propio Comité de Bioética. Estoy dispuesto a regular la ley de muerte digna a nivel estatal. Lo estamos haciendo allí donde gobernamos, por ejemplo en Andalucía. Hay una ley en la autonomía de Andalucía. Y respecto a la eutanasia estoy abierto a abrir ese debate en la próxima legislatura y a llegar a un consenso social junto al resto de fuerzas políticas para resolver esta cuestión. ¿Estar abierto significa que si hay consenso y mayoría parlamentaria la sacarán adelante? Sí. ¿La regulación de la eutanasia? Sí. Yo creo que la esencia de la respuesta que dijeron los catalanes el pasado 27 de septiembre es, oigan, póngase de acuerdo. Y el deber de la política ahora mismo es tender puentes y no seguir intentando gobernar para la parte del electorado que te dijo sí a tu opción política. Que la nación lo que significa es la constitución de un Estado y en consecuencia la ruptura de la soberanía nacional y en consecuencia la independencia de Cataluña. Por tanto es un concepto, un término que está utilizando ahora mismo el independentismo, el de la nación catalana excluyente. No incluyente. Nosotros llevaremos a la modificación de la constitución, nuestra propuesta que presentaremos antes de las elecciones, el reconocimiento de las singularidades de Cataluña. Cuando se abre ese proceso de reforma constitucional encontraremos, encontraremos la definición que mayoritariamente acojan los catalanes para que se sientan de nuevo reconocidos en su constitución que al final es el marco de convivencia común que tenemos todos los españoles. No pacto fiscal como propone la Convergencia Democrática de Cataluña y sí el reconocimiento de que existe un déficit fiscal con Cataluña como lo existe también con Andalucía o por ejemplo con Valencia. No es un trato de favor, insisto, no es una cuestión de reconocer una desigualdad. Eso iría en contra de la esencia del Partido Socialista. El Partido Socialista es el partido que ha puesto en pie el estado del bienestar. Pero el Partido Socialista también reconoce que hay que gobernar las identidades. Afortunadamente España tiene identidades que tienen que ser primero reconocidas y gobernadas pero eso no significa desigualdad. Nosotros no entramos en la esencia del concierto vasco pero sí que creemos que se tiene que actualizar la aportación del País Vasco al sistema de financiación autonómica. ¿Qué es lo que ha triunfado en ese bloque del no? Las tesis reformistas. Ciudadanos defienden la reforma constitucional, nosotros defendemos la reforma constitucional. Por tanto, hay un terreno abonado al crecimiento político en apoyo del Partido Socialista en Cataluña que no vamos a desaprovechar. En las elecciones generales superaré a Ciudadanos en el voto en Cataluña. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos saben que solamente se puede solucionar este problema en Cataluña con un gobierno socialista. Y voy a contar una confidencia, cuando yo la llamé y estuvimos hablando y le ofrecí la posibilidad de entrar en la lista por el Partido Socialista, ella me puso una condición y es que la propuesta tenía que ser por lo que ella podía aportar y no por lo que había sufrido. Y eso me convenció. Yo creo que es una mujer que tiene vocación política, probablemente ella es ahora cuando la está descubriendo y tiene valentía. Eduardo Madina tendrá un puesto, el puesto que se merece en la lista de Madrid, si él quiere. De salir. Por supuesto. Pero le digo una cosa, no sé si será el 9, pero el 9 saldrá. Pedro Sánchez, yo le agradezco que haya estado esta mañana en la cadena. Ser suerte. Y seguiremos hablando del programa electoral. Muy buenos días. A ustedes, muchas gracias.